Muy buenas tardes, muy buenos días, ya ni saben que hoy en día estamos. Agradezco ese apoyo a través de las personas que han venido, grupos de todo aquí Baja California. Yo les invito a que nos ayuden en el apoyo a estos hospitales. También ocupamos manos, que venga también un voluntariamento. No solamente hacer el edificio, también ocupamos manos médicos, psicólogos, en trabajería. Ocupamos trabajo social para que nos ayuden. También sus abuelitos, hacerles una conciencia de verdad. Muchas veces miramos a los abuelitos, los abuelitos no son, como lo puedo explicar, no somos animalitos. Que vengan y nada más reírse de ellos. Es venir y darle el amor, el cariño que ellos necesitan, porque todos vamos para allá. Ya no hay dignidad, ya no hay cultura de los padres, yo creo, con los niños también. Invitanos que vengan y vean a los abuelitos. El abuelito es muy difícil entenderlos. La gerontología, nadie, yo creo, que significa gerontología. Es la psicología de la tercera edad. Habemos psicólogos que dicen, yo nomás quiero estudiar con los niños, con los jóvenes. Pero la gerontología está por los suelos. No hay hospitales, como dice, especialidad en ellos en todo nuestro país. Nadie nos preocupamos por ellos, somos pocos. Pero sí les digo, si vamos a hacer hospital, la casa hogar, también ocupamos manos. Manos que los ayuden. Porque también, ¿cómo se va a mantener ese hospital? Hacer el edificio como se hizo aquí y cayéndose poco a poco por falta de manos. Apoyos. Aquí, yo agradezco a todos ustedes y a las personas que nos oyen por radio. Es invitarlos a que vengan y nos ayuden. No a criticar. Porque muchas veces los que están de voluntarios, escuchan, ay, qué cochino está aquí. Pero sí, son 24 horas que aquí vivimos. Muchas veces, malinterpretamos las cosas. Hay que venir prudentemente y ayudar. Porque somos buenos para criticar. Pero para ayudar, se nos va la mano. Esa importancia que a mí me está dando, es el coraje. Es que, como vino el sector salud, y nada más, te vamos a cerrar. No me explicaron. Yo, la verdad, mis 20 años o 21 años, no he tenido este problema. Hay asociaciones civiles que también, ¿por qué no nos uniramos a ese caso también de los problemas para mantener las instalaciones? Aquí tiene aproximadamente 12 años, mantenimiento hubo una vez. Las certificaciones no sirven y, pues, ahí no nos han apoyado como es. Han venido muchas personas y se los digo, voy a venir a ayudarte, pero hasta ahí ya no volvieron. Se olvidan otra vez. Y esto no se olvide. Yo los invito, y gracias por todos los que han apoyado y siempre han venido. Sé, en mi mente, en mi corazón, que están aquí. Pero también los invito a que vengan en nombre de Dios. Aquí no es partido político, aquí no es religiones. Somos, como Jesús dijo, ecunémicos. No religiones y no partidos, sino unión y conciencia a la tercera edad. Eso es lo que queremos. Y que nos dejen trabajar como es. Ayudar a ellos. Y gracias por todo. Que Dios me lo bendiga. Un aplauso, un buen cordial para el hermano Pablo. Y para todos los abuelitos. Arriba Tecate, pueblo mágico. Arriba Tijuana también. Arriba nuestros hermanos y hermanas de Mexicali, que también vienen hoy. Arriba, arriba también el Club de Leones, que viene de allá de Mexicali. Y la gente de San Diego, y la gente de San Diego, muchas gracias. Bienvenidos, Dios los bendiga. Y ahora, le voy a hacer la palabra a dos personas que se han brechado.